Diccionario. Arroba diccionario. El término, refulgente, se refiere a algo que emite o refleja una luz intensa y brillante. Este adjetivo se utiliza para describir objetos, superficies o fenómenos que poseen un resplandor notable, como el brillo de una estrella, el destello de un metal pulido o la luminosidad de un paisaje iluminado por el sol. Refulgente, también puede tener connotaciones figurativas, aludiendo a características como la belleza, la claridad o la vivacidad en contextos más abstractos, como la personalidad o el talento. En resumen, lo, refulgente, evoca una idea de luz y esplendor que atrae la atención y provoca admiración.